...y no desde Estados Unidos, y este es el petróleo conocido como brentas. En ese sentido, hoy día lo que pase con el deuda va a ser igualmente relevante a lo que pase con el dólar. Por lo mismo, creo que es necesario hoy día comenzar el petróleo, que va a ser con la moneda europea. Para eso tenemos, quisiera que contemos un poquito, tenemos un seminario justamente el miércoles con grandes expositores, entre ellos va a estar Eber Miranda, José de Gregorio, Montaña C-50. Este uno? Yo no veo, yo no veo este, oh, es un Garmin? Es un Garmin. Bueno. Yo tengo un Garmin viejo, es como la uno en la ventana yo creo, un HTC o algo como así. Bueno, gracias. Entonces, yo corre la GPS, entonces puede usar con las fotos, después puede usar la timestamp en la cámara y en la GPS. Eso no viene con cámara fotográfica. Ah, que bueno. Sí. 5 megapíxeles, 5 megapíxeles. Es un buen cámara, también. Y la, pero con su iPhone puede usar también, hay varias unas aplicaciones. Sí. Sí. El problema de iPhone es que se pierde señal de teléfono. Exacto. No puedo publicar la foto en el mapa. Pues depende porque la, este uno es que usa, la este ahorita yo no tengo un data plan, solo es la GPS, solo es como la satélite, como... El modo no incluye GPS. iPhone no incluye GPS. Ah, GPS, que es por las antenas de teléfono. Pues los unos viejos es de verdad. Este es uno de los 4S y este tiene GPS y tiene gyro también. Pero él no le hace, no le hace. Gracias.